Gany say la, like la 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 Iniciamos esta edición con uno de los momentos más tiernos de la Convención Nacional Demócrata Ocurrió cuando las sobrinas de Kamala Harris subieron al escenario para enseñar cómo se pronuncia correctamente el nombre de su tía Fue un momento enternecedor y explicaron que es Kamala Incluso hicieron que el público practicara la pronunciación Y es que al parecer, no nos pasa a nosotros, pero quizás a otros hay algo de confusión al respecto